Mi amor, ¿y ahora qué vamos a hacer sin dinero? Bueno... Papi, papi, ya me duro en los pies de andar descalzo. Bueno, hijo, no te preocupes que voy a comprarte una sencleta para que no andes más descalzo. Vete a jugar para allá. Está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, dime? Mira cómo el niño está pidiendo, ¿eh? Y no hay dinero para comprarle ahora el calizo. Tú sabes que ahora en el taller no están llegando muchos clientes y tú sabes que no es mi trabajo. Tú sabes que así el dinero va a llegar poco. Incluso me tengo que ir ya para el trabajo. Hay que hacer el esfuerzo para comprarse. Sí, en verdad tienes mucho tiempo así descalzo y me da pena verlo así. Pero nada, amor, espero que haya muchos clientes hoy para que llegue más dinero. Nos vemos. No te preocupes, mira. Te va a ir muy bien. Confía en Dios. Nos vemos. Mami, ¿y mi papá no tiene dinero para comprarme una chancleta? Sí, mi amor, él sí lo tiene. Lo que pasa es que en el taller hay muchísimo trabajo y sabes que su jefe es muy exigente. Por eso es que él no ha tenido como el tiempo para salir a cómpratelo. Pero te lo va a comprar. Mami, pero si tú quieres yo puedo ir a ayudarle al taller para que salga más temprano. No, mi amor, usted se debe enfocar en sus estudios porque eso es lo que va a quedar para un futuro. ¿Y qué comeremos hoy, mami? Vamos a comer unos ricos huevos con arroz. ¿Te gusta? Sí, mami, tú sabes que eso me gusta. Ah, entonces eso es lo que vamos a hacer tú y yo juntos, ¿verdad? Sí. Juntos, vamos entonces. Vamos. Esteban, ya estuve aquí ya. Explícame, Vicente. ¿Qué pasó? ¿Estas son horas de llegada? Pero cálmate, tú sabes que tengo compromiso allá en mi casa. Los compromisos en tu casa, tú tienes un horario aquí para llegar al trabajo. Pero tú debes cubrirme. Buenas. Buenas, buenas, jefas. Necesito saber cuárdelos dos, ha visto una pieza muy importante que se me perdió de mi oficina. Bueno, hasta el momento yo no he sabido nada de eso. ¿Estaba en una caja negra? Sí, estaba en una caja negra. Bueno, yo no quería decirlo, pero... Pues si usted sabe algo, dígame ahora, porque es muy importante para mí. Vicente la cogió. ¿Cómo que yo? Yo no sé nada del que me están hablando. ¿Es en serio? No, patrona. Él metió la excusa, el que llegó tarde hoy. Esteban, di la verdad. ¿Cómo tú dices eso de mí? Mira, yo me voy temprano todos los días y el único que se queda aquí haciendo nada es él. Pero yo me quedo ahí arreglando piezas de los vehículos. Pero yo no puedo creer que sea verdad. Claro que no, que no es verdad. Dile la verdad. Dile que eso no es cierto. Le estoy diciendo la verdad. ¿Y qué se la llevó? ¿Usted está seguro que fue él? No. 100% seguro. No lo quiero aquí en mi negocio. Pero patrona, no. No lo quiero en mi empresa. Yo no voy a acertar personas que se adueñen de lo ajeno. Pero mire, tiene que escucharme. Tiene que darme una oportunidad de hablarle. No voy a dar ninguna oportunidad porque el que la hace una la puede hacer dos. Así que no lo quiero ver en mi empresa. Pero por favor, Esteban, dile. Yo no puedo pensar eso de usted. Cualquiera que lo veía y yo que pensé que usted era mi mejor empleado. Pero es que lo soy. Yo no me he robado nada, ¿entiendas? Jefa, a veces las apariencias engañan. Verdaderamente. Así que recoja sus cosas, si es que tiene. Y por favor, salga de mi establecimiento. No sé por qué hiciste eso. Mi amor. ¿Y por qué llegaste tan temprano del trabajo? Bueno, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Algo allá en el taller? No, no, todo. No pasó nada. Solamente que me despidieron. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Resulta que se perdió algo allá y parece que se robaron algo y me echan la culpa a mí, que fui yo que me lo robé, siendo mentira y me despidieron. Pero tú le explicaste a la dueña que eso fue todo un error, que no fuiste tú que lo hiciste. Yo intenté de todas formas y nunca me creyeron. Esteban es el culpable de eso. Yo pensaba que era mi compañero. Esteban es el culpable de todo esto. Él planeó todo esto. Y me echó la culpa a mí, sabiendo la verdad, que yo no hice nada. ¿Pero y qué fue lo que se robaron? Yo prefiero no hablar más de eso. Lo que quiero pensar ahora es qué vamos a hacer. No el trabajo y no el dinero. Mi amor, mírame. No te preocupes. Dios nos va a ayudar. Los dos vamos a salir adelante. Ya lo verás. Lo único que tengo en mente es que tal vez arreglar el vehículo aquí en esta casa. Sí, mi amor, sí. Yo te apoyo, yo te ayudo también si tengo que hacerlo. Bueno, sabes que no será igual. Esto es un taller y no van a llegar los mismos clientes. Pero para estar en algo, eso es lo que haré. Algo es algo, mi amor. Ya verás que no te va a ir bien. ¿Qué, me guardaste algo de comer? Sí, hice un arrocito ahí conmigo. Bueno, mi favorito. Ah, no, mi favorito. Vamos. Vicente. 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 Alfred. Dime, ¿y qué pasa que no te vi hoy en ese puesto? Bueno, ya yo no estoy trabajando allá ahí. ¿Por y por qué? Bueno, pasó algo y me despidieron. ¿Qué más? ¿Pero quién me va a arreglar mi vehículo ahora? Porque yo no pienso darle mi vehículo a esas personas que están allá. Bueno, yo te recomiendo, si te parece bien, yo te puedo arreglar tu vehículo ahí porque yo tengo mi herramienta. Yo te lo arreglo aquí sin ningún problema. Perfecto, mejor todavía. Tú sabes que yo no tengo confianza en ninguna de esas personas que trabajan allá. Y también, si tú ves más personas, tú puedes decirle que yo arreglo vehículo aquí en la casa. Sí, sí, como yo siempre ando en la calle, yo le aviso a el que se le dañe un vehículo. Pues está bien, tú puedes venir cuando tú quieras y te lo va a arreglar el vehículo. Mira, mañana mismo voy a venir aquí. Está bien, puedes venir y estaré aquí esperándote. Está bien, pues hablamos entonces. Pues nos vemos. Bueno, mi primer cliente. Patrón, mira el inventario que se hizo este mes. Muchas gracias. Patrón, pues yo pensaba que usted estaba en la oficina y ¿qué pasó? Eh, no, decidí quedarme aquí afuera porque vamos a cerrar. Por cierto, voy cerrando la puerta de adelante. Ok, está bien. Mi amor, ya es hora de cerrar, vámonos. Sí, mi amor, estoy viendo el inventario. Mira que bien nos he ido este mes. Ay, qué bueno que te dije. Guau. Salud. Salud. Esteban. Vicente. ¿Y qué haces aquí? ¿Viniste a comprar algo o qué? Eh, no. Vine a solicitar empleo. Solicitar empleo. Como son las cosas de la vida, eh. En aquel tiempo, cuando tú me ocupaste en algo que yo no hice. Eh, discúseme, no era mi intención lo que pasa. Sí, entiendo. No somos perfectos. Siempre tenemos que cometer errores. Por eso no somos perfectos. Mira. Pero, debiste pensar en las cosas antes de hacerlo. ¿Qué pensarías tú que esto era mío? ¿Dónde viniste a llegar? Cuando yo te pedí la mano, tú nunca me la diste. Yo no pensé que la jefa te despediría. Claro que tú sabías. Porque tú sabes muy bien que la patrona se iba a enojar. Y por esa misma razón me despidió. Y a ti no te importó por la situación que estaba pasando con mi esposa y mi hija. Eh, quiero que me cuse y me conceda trabajar contigo. Yo tengo mucha deuda. Mira, te diré la verdad. Yo en mi corazón no guardaré rencor. Yo te perdono. Pero personas como tú no las quiero en mi empresa. Lo siento mucho. Hay muchas empresas que quizá te den la oportunidad. Pero en esta no. Muchas gracias. Voy a retirarte. Somos amigos. Éramos amigos. Lárgate. Por el simple hecho de hablar la mentira, es que al final en muchos de los casos y situaciones, la gran mayoría de personas desearían no haber cometido tal falta. Por más grande o pequeña que sea la mentira, es y sigue siendo un enorme problema. Este señor era un trabajador que lo acusaron de algo que no tenía nada que ver. Muchas veces tenemos que enfrentar nuestros propios problemas y no echar nuestras cargas a otras personas porque el mundo da muchas vueltas. Y nosotros sabemos hoy de nosotros mismos, pero el mañana no lo sabemos. De hecho, es mejor decir la verdad, aunque duela, ser sincero. Porque quién sabe si esa sola mentira nos puede pesar en un tiempo determinado. Y siempre elige decir y actuar con la verdad. Porque con la verdad todo se puede arreglar. Pero con la mentira podemos causar caos y marcar nuestro propio mal futuro. Que Dios te bendiga.